Ok, ahora sí, saludos y buenos días a todos. Stephanie, lo que va subiendo la presentación de bienvenida. Queremos darle las gracias por aceptar a todos esta invitación, que es el primer webinar de este semestre. Le pedimos a todos que mantengan en mute sus micrófonos para no afectar la grabación. Y este primer webinar del semestre que aprovechamos para darle las felicidades, como lo dice en el chat, también aquí propiamente a todos en este nuevo año. Esperamos que sea un nuevo año de muchas bendiciones para todos. Así que el tema, como saben, es liderazgo a través de la experiencia del voluntariado. Y esto es un tema que no es solamente para estudiantes, es para todo el mundo. Y agradecemos su tiempo y apoyo a las iniciativas de HEADS. Estamos, como siempre, para servirles. Agradecemos a Yolanda Morales, directora de Asuntos Estudiantiles de Nuke University, por su valiosa colaboración a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros y no miembros, porque aquí tenemos, ¿verdad?, de todas, como parte de la misión de HEADS, de promover la integración de la tecnología en la educación y también ayudar y apoyar a los estudiantes en su carrera académica. Y también a la facultad, que son las que permiten hacer esto, y a los administradores que también trabajan arduamente para apoyar a los estudiantes, que es nuestra razón de ser. Hoy estamos bien contentos porque para comenzar el año tenemos en el registro más de 700 participantes. Ya vamos casi llegando a los 400, así que esperemos que todos los que se registraron o un gran grupo puedan llegar. Estos participantes son de más de 25 instituciones de educación superior en Puerto Rico. También hay colegios privados y escuelas del Departamento de Educación. Y en Puerto Rico tenemos representación de Albizu University, Atenas College, Caribbean University, Colegio Universitario de San Juan, Columbia Central University, Dewey University, EDP University, Macau Community College, ICPR Junior College, Nuke University, Ponce Health Science University, también tenemos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de UNITEC, de la Universidad Central del Caribe, Universidad Central de Bayamón, Universidad de las Antillas, Universidad del Sagrado Corazón, Universidad Ana G. Méndez, con todas sus universidades afiliadas, y la Universidad de Puerto Rico con casi todos los recintos. Y de igual forma la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que es donde está la oficina de HEDS en el recinto metropolitano, pero tenemos de muchos otros recintos. También tenemos de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y también queremos dar una especial bienvenida a los participantes de las instituciones en Estados Unidos, como Hostos Community College, quien es uno de nuestros miembros fundadores de HEDS. Tenemos también de Kaiser University, y también nuestra fan número uno, yo creo, Aileen Martínez de Palm Beach State College, saludos y bendiciones en el nuevo año. Y también tenemos a una de nuestras universidades internacionales, que es la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos a todos, un caluroso saludo, y confiamos que este webinar, al igual que los otros que hemos ofrecido, hayan sido y sean de gran beneficio para todos. Como vieron en la descripción, en este webinar, Yolanda explicará la importancia del voluntariado en el desarrollo del liderazgo y preparación profesional. Ella explorará tres secciones. Primero, la experiencia en la labor voluntaria en el tercer sector, o lo que conocemos como non-profit, y asociaciones estudiantiles y profesionales. También discutirá ejemplos del servicio directo, normas, y cómo plasmar esos detalles en el resumen, que es muy importante sobre todo para los estudiantes, además del valor del trabajo voluntario en el tercer sector y sus programas de voluntariado, así como la experiencia universitaria a través de las asociaciones estudiantiles en el servicio comunitario, y posteriormente en las asociaciones profesionales. Antes de comenzar este webinar, les quiero compartir que, como vieron en la presentación de bienvenida, hicimos varios anuncios, pero queremos que nos ayuden a compartir con otros estudiantes las invitaciones a nuestros eventos. Y el próximo va a ser el viernes 25 de febrero, a esta misma hora, 10 horas de Puerto Rico, hora del Atlántico, 25 de febrero, viernes. Recuerden que cuando van a nuestro homepage en Heads, en el tab de Next Events, ahí van a ver todos los eventos que los lleva automáticamente al registro, que es totalmente libre de costo, solo tienen que registrarse para recibir el enlace, para conectarse. En esta ocasión tendremos a la profesora Chenoa Blot Ochoa, de la Universidad de Consejería Profesional, de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, hablando sobre internados, por qué debo solicitar un internado, y cómo ser seleccionado. También le invitamos a separar la fecha para el Student Leadership Showcase Tour, que como ustedes saben, nosotros ofrecemos durante el primer semestre académico, de agosto a diciembre, el Student Leadership Showcase como tal, que estaba el año pasado y lo hicimos híbrido, con algunos participantes en el teatro, y otros conectándose virtual, también hicimos uno en inglés, porque siempre nos gusta también atender a nuestras instituciones en Estados Unidos, y la ventaja de Puerto Rico es que se beneficia de ambos cuando es virtual, porque tenemos la invitación a todos. Esta vez ya tenemos el recurso, el tema, pero estamos esperando la información oficial para poderlo publicar, pero separen la fecha, que es el viernes 18 de marzo a las 10 de la mañana, este será en español. También, en el próximo slide, sí, gracias Stephanie, les recordamos que el acceso a las bases de datos, que es totalmente libre de costo, el Peterson Test Prep, recuerden que ahí encontrarán becas, pueden encontrar un gran repositorio de becas, tanto desde grado técnico hasta maestría y doctorado, y practicar exámenes con... Juvel, que estás en mute, Juvel, que estás en mute. Me puse en mute, ahora fue. Ah, ok, disculpen el blooper, pero lo primero se escuchó. No, 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 estamos, está bien, estás en este slide. Ah, ok, pero lo anterior se escuchó en la pregunta. Sí, sí. Ah, ok, perfecto, es que sin querer parece que apreté el mute, disculpen. Estamos en vivo, estas cosas pasan, para los que escuchen la grabación, disculpen. Estamos hablando de esta base de datos, el que no tenga la clave de acceso, puede poner en el chat el nombre de la institución y solicitar la clave, y Karen, nuestra consultora de servicios estudiantiles, en una parte, ¿verdad? Le va a enviar un mensaje por el mismo chat a usted solamente con la clave de acceso. Saluda, Karen, para que... Ahí está Karen. Y también tenemos en la próxima slide, Stephanie, otra base de datos, que es la Peterson Career Prep, y aquí tienes acceso gratuito para encontrar empleos internados, tienes templates bien atractivos para crear tu resumen y muchos ejemplos de cómo hacerlo, si no sabes. Y también un repositorio de tutoriales de cómo hacer negociaciones de salario, cómo hacer y buscar diferentes carreras, ¿verdad? Hay mucha información sobre las carreras para que puedas decidirte y hacer algo que realmente te apasione y te guste. En el próximo slide, solamente le queremos recordar que desde el semestre pasado cambiamos la forma de enviar los certificados y es bien importante que sigan estas instrucciones, porque si no lo hacen hoy durante el webinar, luego tienen que esperar un tiempo en lo que nosotros podemos retomar y volver a enviar el certificado, porque recuerden que nuestra agenda está bien limitada, bien complicada, y si no lo hacen en el momento y no ponen el email correcto para recibir el certificado, pues se nos complica la cosa. Pueden apuntar con su celular como hacen cuando van a un restaurante y ver el código para que los lleve directo a la forma donde tienen que incluir su nombre completo, la información que se pide y sobre todo el email que esté correcto para que cuando enviemos en la semana próxima o en las próximas dos semanas el certificado le llegue. Solo se enviarán los certificados a los que cumplan con estos requisitos, bien importante. Por último, les recordamos que al finalizar este webinar van a recibir un enlace por email donde les da el acceso a nuestra encuesta o evaluación de este webinar para que nos ayuden a poder seguir mejorando estos webinars y también a identificar servicios y temas para próximos webinars y poderlos seguir apoyando. La encuesta es anónima o el cuestionario es anónimo. Solamente le tomo unos cinco minutos porque es selección múltiple. Y también escribir cualquier comentario que quieran. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes permítanme dar un breve resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy, Yolanda Morales Wong. Es la directora de Asuntos Estudiantiles de NUC University. Es graduada de maestría en Administración de Empresas y en Planificación y Estrategia con Bachillerato en Administración. Posee sobre 20 años de experiencia en la planificación y estrategia, de los cuales 10 incluye aportaciones en organizaciones sin fines de lucro y proyectos relacionados. Anteriormente fue consultora de negocios, pero sobre todo, Yolanda es apasionada por el servicio a la comunidad y hoy por hoy a los estudiantes. Así que bienvenida, Yolanda. Vamos a entonces detener nuestra presentación. Estamos... Me voy a poner en mute para que puedas tener el control, ¿verdad? Y todo el mundo más, por favor, mantenerse en mute. Cualquier pregunta o duda, al final vamos a tener de 5 a 10 minutitos para que puedan poner sus preguntas en el chat y con mucho gusto, Yolanda les va a contestar. Si tienen alguna duda de algo que diga, póngalo en el chat que vamos a estar pendientes y ya sea Karen o esta servidora, interrumpimos para que entonces Yolanda aclare el punto en ese momento. Si no, escríbalo para al final hacer la pregunta como guste. Adelante, Yolanda. Muy bien. Saludos a todos y un honor para mí estar con ustedes aquí en HEDS. Soy de las fans de HEDS. Siempre estoy tratando de entrar a estos talleres que da HEDS y motiva a mis estudiantes para que entren. Así que es un honor para ustedes. Hoy estamos hablando de lo que es el liderazgo a través de la experiencia del voluntariado. Y aquí en NUC University, recinto de Bayamón, que es donde laboro, quiero saludar primeramente a todos mis compañeros que están por ahí apoyándome. Ellos me dijeron, vamos a entrar para nosotros aprender también. Así que les saludo. Y quiero traerles una reflexión antes de comenzar del poeta Gibran, que dice, das muy poco cuando das de tus posesiones. Es cuando das de ti mismo cuando realmente estás dando. Y esto se trata un poco del voluntariado, que no menospreciamos, claro, aquellas personas que no pueden dar de cierta manera y dan sus contribuciones económicas, sus contribuciones en especie, pero sí hay algo tan valioso que es dar de nosotros mismos, dar de nuestro tiempo, dar de lo que es de nuestro conocimiento, así que de eso se trata. Compartimos esa reflexión con ustedes. Y bien, los objetivos para hoy son los siguientes. Vamos a conocer y a explorar la importancia del voluntariado en el desarrollo del liderazgo y la preparación profesional. cómo nosotros nos movemos a ser líderes a través de este proceso tremendo que es ofrecer el voluntariado, el valor de este voluntariado en el tercer sector non-profit y sus programas de voluntariado. Y quiero aclarar que durante la trayectoria de esta presentación nos vamos a enfocar más bien a lo que es ese tercer sector, que es esa acción comunitaria, que es esa aportación, que es donde tengo esa experiencia. Y la experiencia universitaria a través no puedo dejar las organizaciones estudiantiles, asociaciones estudiantiles y el servicio comunitario y posteriormente cuando cada uno de nuestros estudiantes y sabemos que aquí nos acompañan otros profesionales, cómo nosotros también podemos servir en asociaciones profesionales, organizaciones profesionales que hay muchas para escoger. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que es el voluntariado y cómo es que esto se realiza. Este esfuerzo genuino no remunerado y aquí quiero aclarar que cuando nosotros tenemos este servicio voluntariado, hay organizaciones que sí nos pueden pagar algún tipo de estipendio, pueden ofrecer algún tipo de beca, pero sí es ese esfuerzo genuino donde nosotros no estamos bajo una plantilla de lo que puede ser un asalariado, sino que es un esfuerzo no remunerado. tomamos esa decisión de ofrecer un servicio sin coacción y hay algo maravilloso en nosotros poder ofrecer servicio como voluntario sin que nadie nos haya dicho tienes que hacerlo, si hay una motivación intrínseca en todo esto, pero tiene que ser como bien dice la palabra de manera voluntaria para que este proceso fluya. y hay servicio directo en lo que es la empresa privada, luego vamos a hablar de cuáles son esos programas, el área pública y las organizaciones sin fines de lucro que más bien nos hablamos del tercer sector. ¿Cómo se realiza? Pues podemos tener tareas diversas, lo que es tareas administrativas o tareas operacionales, lo que va más allá después, cuál es atención al cliente, al participante, también se puede realizar el voluntariado a través de las juntas de directores, ofrecer pues tal vez como vocal, presidente, vicepresidente, estas juntas formales para que las organizaciones tengan ese apoyo a través de una junta formal que pues le da forma a lo que es una organización sin fines de lucro. También los eventos, eventos, sabemos que hay organizaciones tanto aquí en Puerto Rico, sé que estaremos conectados a otros países, eventos que pueden ser a nivel de todo pues el área, tal vez alguna región donde se conlleva los eventos, actividades especiales, actividades caritativas, donde nosotros podemos ver que si pues estamos haciendo una recolecta para XY o actividades de recaudación de fondos que se ve mucho porque hay organizaciones sin fines de lucro desde el sector que son pequeñas y que necesitan pues tener estos fondos que son más bien privados para poder ejercer su función. Así que básicamente eso es cómo se trabaja de manera general lo que es el voluntariado. vamos a hablar de lo que es el servicio directo. En el servicio directo quiero darles algunos ejemplos. En la empresa privada podemos ver ampliamente programas de responsabilidad social. He visto recientemente organizaciones, compañías que tienen sus programas bien claros de lo que es la responsabilidad social. De hecho, invitan a sus empleados a que formen parte de estos programas y le dan espacios de tiempo para que puedan servir, que eso es excelente. También tenemos en las instituciones sin fines de lucro, que es más bien donde quiero ir, las instituciones sin fines de lucro, aquí nosotros podemos tener diferentes servicios directos, desde pues apoyar en divulgación de actividades, atender a sus participantes, participar de campañas, participar de diferentes actividades al aire libre, actividades de recaudación, galapén épica, todo eso puede ser parte de lo que es servicio directo y nosotros como profesionales o estudiantes podemos ofrecer ese servicio a las diferentes organizaciones sin fines de lucro. Pero bien, algunos de nosotros no hemos tenido esa oportunidad, algunos de ustedes tal vez, de lo que es poder servir dentro de lo que es un programa de voluntariado y quise traerles un poquito y hablarles un poco de lo que es el proceso de entrevista. El proceso de entrevista puede darse formal o puede darse informal. Hay organizaciones que pueden traer a sus voluntarios y hacer una entrevista formal de qué es, cuáles son esas fortalezas, de qué manera ese voluntario puede apoyar las causas que tiene esa organización y entonces se va directamente a cuáles son tus experiencias, en qué te has desarrollado, cuál es tu formación, qué puedes aportar. Así que en ese proceso amplio también es un momento muy bueno para que nosotros podamos decirle a esa persona que nos está entrevistando, pues mira, a mí me gustaría aprender más de esto, tener la oportunidad de servir en esta área y se crece esa oportunidad para de manera amplia nosotros poder aportar en otras áreas. Yolanda, perdona que te interrumpa, pero es que en el chat me dice Wanda Carrión que se escucha muy bajito, yo lo escucho bien, pero si quieres subirle un poquito y Wanda, súbele, verifica tu volumen también, tu computadora, pero si quieres subirle un poquito para estar seguro de que se escuche bien, importante para todos. Gracias Yolanda y disculpa la interrupción. No se preocupen. Entonces tenemos normas específicas para los voluntarios, esto puede ser tal vez en algunas organizaciones en su proceso, puede ser que ya lo tengan formal, puede ser que lo tengan informal de esas normas que yo espero de ese voluntario. Recuerden que cuando estamos en actividades, cuando estamos en algún evento o cuando estamos dentro del servicio directo en una organización, esa persona que está dando la cara, probablemente para aquella persona que viene buscando ese servicio, puede ser pensado que mira, no hay una diferencia entre lo que es un empleado per se y un voluntario, por lo tanto, las organizaciones cuidan su imagen, cuidan cuál es la manera en cómo te debes dirigir hacia sus participantes, cómo debe ser ese conducir dentro de la organización, qué se puede hacer, qué no, así que es importante que en el momento dado cuando vayamos a ofrecer nuestro servicio voluntario, preguntemos a las personas directas, mira, en qué te puedo servir, cómo puedo trabajar, qué es lo que nosotros podemos hacer y ustedes van a ver cuáles son esas normas específicas para voluntarios que pues les ayuda en términos después de sus seguros, etcétera, etcétera. Y la documentación, la documentación es importante porque hay organizaciones sin bienes de lucro de ese sector que tienen propuestas, propuestas ya sea estatales, federales, privadas, y entonces hacen pareo de lo que son esas horas del voluntario para poder justificar aquellas alteraciones que vienen ya sea de esta propuesta o de entidades privadas. Entonces, tiene que haber una documentación de ese voluntario de que primero existe, de que no nos estamos inventando a ese voluntario o ese cuerpo de voluntario para aquellas organizaciones que tienen varios y entonces se va documentando esas horas de servicio, esas evidencias que muy bien pueden ser fotos, pueden ser documentos, puede ser el resultado, el producto del proyecto y entonces todo eso se va documentando ¿para qué? Para que en futuras monitorías, en futuras presentaciones, ya sea también en sus procesos de asambleas anuales puedan presentar qué es lo que se realizó a través de ese cuerpo de voluntario. Muy bien. La importancia del voluntariado para mí es sumamente importante. Ese crecimiento profesional que nosotros podemos aportar definitivamente cuando entramos en esa experiencia del voluntariado crecemos, crecemos como profesionales porque hay otras áreas que tal vez no tuvimos esa experiencia en una sala de clase, en una experiencia laboral per se, sino también ofrecerlo como ese programa, ese proyecto de voluntariado y crecemos profesionales. Desarrolla nuestro ser definitivamente. Vamos más allá de lo que es ese servicio, tenemos ese tacto de que estamos ofreciendo un servicio pues que realmente no nos están pagando por esto, no necesariamente nos están pagando por esto y nosotros vemos la vida de otra manera, ayudamos, esa satisfacción inmensa de que cuando termina nuestro día nos apostamos y sabemos que decimos, mira, en el día de hoy ofrecí este servicio voluntario, pues mira, mi día fue excelente, pude aportar, apoyé tal causa, así que nos desarrollamos de otras formas y nos buscamos que esto sea de beneficio de manera para otros fines, sino que también lo podemos desarrollar en nuestro resumen y que bueno que eso también lo podemos detallar y es muy buen visto en que en un resumen tenemos dos profesionales y podemos ver que aquellos profesionales que estuvieron ofreciendo algún tipo de trabajo voluntariado nos dice algo, nos dice algo de esos candidatos, nos dice que que esa persona pues da de sí mismo se ofrece, está dispuesto, tiene una disposición para hacer un trabajo más allá, así que son unas características bien bonitas cuando nosotros tenemos de frente un resumen que nos habla del trabajo del voluntariado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Luego que nosotros vamos a nuestro resumen que hemos expresado todo lo que tiene que ver con esa experiencia laboral, nos movemos a lo que es la experiencia de voluntariado y lo podemos subrayar así en nuestro resumen como experiencia de voluntariado, podemos colocar el nombre de esa organización donde estuvimos sirviendo y cuál fue nuestra labor allí. En muchos casos pues ponemos voluntarios, pero en algunas organizaciones te pueden colocar como representante de, estuviste en apoyo a, así que ese nombre, ese título que te dieron en esa organización lo puedes colocar allí y claro, ese lapso de tiempo donde serviste, tal vez lo viste en un summer, en un verano, tal vez fueron algunos sábados, ese periodo lo puedes trabajar allí y vas colocando algunos bullets de cómo fue esa experiencia, de qué fue lo que tú desarrollaste ahí, cuáles fueron tus tareas, si llevaste algún proyecto específico, si lograste XY, si participaste de una campaña donde formaste parte de la recaudación X, todo eso lo podemos colocar allí porque eso demuestra que estuviste trabajando en esas tareas y que por lo tanto te incluyen otras destrezas que tú puedes tener y resaltar para propósitos de ser candidato en algún tipo de entrevista, así que es bien importante que nosotros recopilemos esa información y también nos ayuda en nuestro portfolio profesional que hoy no vamos a hablar de eso, pero sí les quiero decir que es bien importante cuando hagamos algún tipo de trabajo voluntario recopilar algún tipo de recomendación las evaluaciones eso es tremendo porque ustedes pueden ver que mira lo que estamos diciendo es cierto y lo y lo validamos con lo que añade valor a nuestro resumen y a nuestro portfolio así que son notitas que es importante tener porque entonces después cuando nos dicen desarrolla o escribe añade a tu resumen esa experiencia no encontramos la información así que es bueno tenerla bien a la mano y para Yolanda perdona que te interrumpa pero una pregunta cuando estás con una organización que no acostumbra documentar eso porque simplemente pues hacen el trabajo como tú recomiendas que se pida una carta para poderlo documentar como tú bien dices claro que sí puede ser de dos formas puede ser una reunión formal con aquellos ejecutivos que son de esta organización ellos lo comprenden perfectamente cuál es el propósito y también nosotros pedir permiso para tener esos relevos que luego vamos a hablar un poquito más sobre eso de tener esos relevos para yo poder también documentar de nuestra parte todas esas experiencias que nosotros tenemos así que es bien importante esa comunicación las organizaciones sin fines de lucro están acostumbrados a esto y saben que los voluntarios también en esos programas de reconocimiento esto es importante gracias por la pregunta entonces les decía que nosotros tenemos lo que es el desarrollo del liderazgo el desarrollo del liderazgo algunos de los puntitos que quería traer hoy y que lo llamo beneficio de ser parte y desarrollarme como líder los tengo aquí presentados tenemos el conocimiento es un ganar ganar un win-win donde yo como profesional voy a esta organización y les digo pues mira yo tengo este bagaje les puedo ayudar con esto tal vez ustedes no son muy buenos en la tecnología pues entonces yo les puedo dar unos talleres de esa área tal vez soy excelente con el trabajo directo con el personal así que puedo trabajar en esas áreas recibiendo a los participantes pero también hay un conocimiento que se adquiere cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios de voluntarios en esa organización primero porque muchas de ellas no las conocemos no sabemos a qué se dedican no sabemos la aportación que han hecho la historia que han trabajado y entonces eso nos da una oportunidad de adquirir mayor conocimiento destreza destreza que también va de la mano destrezas adicionales que ustedes puedan decirle a esos organizadores a esas personas que trabajan en estas instituciones que mira conozco hasta aquí tengo estas destrezas pero me gustaría también trabajar con otras destrezas aprender si tú me enseñas yo puedo ayudarle así que parte también de desarrollarme como líder y la proyección aquellas personas tengo oportunidad de ver personas organizaciones sin fines de lucro que tal vez venían con este único deseo de apoyar pero tenían este miedo a presentarse delante de un público ya sea en un campo abierto para ayudarles o ya sea en un círculo cerrado para proyectarse frente a un grupo así que eso te ayuda también a mejorar esa proyección y a mejorar esa manera de presentarte frente al público también te da una particularidad les decía ahorita que cuando nosotros en una organización una corporación tenemos un proceso de entrevista tenemos dos candidatos y aquel candidato tiene la misma preparación tiene el mismo esta formación que otro pero este trabajó o fue voluntario en equio organización lo hace particular te hace diferente te da esa distinción donde tú puedas decir pero mira yo también he participado en este tipo de actividades y tal vez esa compañía tiene una fundación que trabaja con la comunidad y quiere entonces darte esa oportunidad o ver en ti esa oportunidad de participar y de aportar a la compañía así que eso nos ayuda también nos da amplitud de mercado esto lo he visto mucho gente que piensa que solamente la oportunidad una vez yo salgo de estudiar ya sea mi bachillerato maestría quiero irme al campo laboral entiendo que solamente podría ser trabajar en una compañía y eso es excelente tal vez en el gobierno también hay personas que quieren trabajar en equio este lugar tal vez hacer un emprendimiento pero la realidad del caso es que pocos ponen dentro de su panorama dentro de su mercado o de ofertas lo que es trabajar en las organizaciones del tercer sector en esas organizaciones que trabajan en apoyo social así que habiendo trabajado como voluntario te da esa perspectiva amplia de tú decir pues mira tal vez yo también puedo trabajar en una organización como esta y muchas están bien estructuradas y tienen sus oficiales y tienen su presidente vicepresidente así que hay oportunidad también allí profesional amplio de mercado y nos convertimos en agentes de cambio definitivamente las organizaciones sin fines de lucro ofrecen un apoyo grandísimo a todas nuestras comunidades y nosotros aportando aportando de nosotros a a estas organizaciones hacemos ese cambio nosotros estamos allí damos de nosotros mismos enseñamos aportamos nos entregamos así que hacemos un cambio diferente a este país a nuestro mundo también así que eso nos ayuda a desarrollarnos como líderes muy bien les he hablado un poquito de lo que es este sector y quiero darles un poquito de más detalles son organizaciones debidamente incorporadas organizaciones bona fide podemos ver grupos grupos criollos que se forman para x ayuda x causa pero realmente cuando le estoy hablando de este sector son organizaciones sin fines de lucro debidamente incorporadas que tienen su presupuesto que tienen sus misiones sus visiones sus políticas y que están incorporados y trabajan diariamente con unos planes estratégicos para dirigirse a lo que son sus causas según la misión definida la mayoría de estas instituciones están bien de la mano con lo que son sus juntas de directores que apoyan a lo que son sus misiones y trabajan directamente con lo que con lo que realmente llevaron en ese plan a seguir hay una variedad de causas en el non-profit evaluation and resource center tiene un directorio que se los dejé al final ese directorio de organizaciones sin fines de lucro claro está hay organizaciones sin fines de lucro que podemos ver lo que son colegiaturas y otro tipo de cosas pero aquí lo que les estoy hablando es lo que es tercer sector las organizaciones que apoyan a las comunidades y de ahí ustedes también pueden ver cuáles son las organizaciones que por lo menos aquí en Puerto Rico sirven a las comunidades no sabemos si en el pueblo donde ustedes están hay una organización cerca que tal vez está buscando voluntarios o que tal vez no lo está buscando pero si ustedes ofrecen como apoyo a esa organización pues pueden ver el valor el valor añadido a lo que es su causa y también la aportación magnífica que hace el tercer sector a nuestro país donde muchas veces son los brazos de organizaciones para poder llevar una labor una labor a causas sumamente significativas y estoy teniendo cuidado a no mencionar algunas más que otras pero realmente cuando uno ha visto lo que es esa aportación comunitaria uno dice wow lo que es viviendas lo que son esa aportación gente que realmente no tenía y ahora tiene todo lo que la aportación grande que hacen este tercer sector en nuestro país de hecho cuando hablaba ahorita de lo que es esta propuesta de lo que son estas otorgaciones pues muchas veces los gobiernos tanto estatal como federal tienen esas partidas para que aquellas funciones que no pueden realizar o que tal vez han definido dentro de sus políticas que las lleven a cabo organizaciones sin fines de lucro se puedan llevar de la manera más formal y se puedan tener esa información de qué es lo que logró esta organización este tercer sector en tal comunidad y vemos comunidades que eran antes carentes de muchas cosas y cómo al entrar una organización sin fines de lucro cambió ese giro y dio un giro magnífico para que pudiera ofrecer diferentes servicios dentro de su comunidad y cómo se desarrolla el tercer sector las organizaciones sin fines de lucro de acción social tienen programas de voluntariado como les dije algunas los tienen más formales algunas los tienen más informales pero básicamente se pueden componer de lo que es el adiestramiento siempre hay alguien dentro de las organizaciones que te puede ayudar te puede adiestrar te puede decir mira esta es la manera correcta o de esto es lo que esperamos de tu servicio aquí como voluntario y ese adiestramiento se da ese adiestramiento está de igual forma que es la oportunidad de preguntar en qué área sería pues tu servicio mejor visto entonces tienen reconocimiento he visto hasta días del voluntario donde reconocen le pueden dar algún certificado alguna placa que también te puede ayudar para tener tu portfolio profesional pero más que eso es realmente el genuino deseo de reconocer aquellos que están aportando a sus causas así que lo hacen y claro en un momento dado cuando surja otra actividad pues puedo llamarte también y te recuerda que estuviste con nosotros en tal año que nos ayudaste en tal año y así que nos vas a ayudar así que esa es parte de lo que son el reconocimiento personalizado también dentro de sus planes estratégicos aquellas organizaciones que tienen grupos de voluntarios también lo pueden tener dentro de lo que son sus planes estratégicos y operacionales porque algunos de estos cuerpos de voluntariado le parea lo que es ese grupo que tal vez no tengo que reclutar X cantidad de empleados porque tengo un cuerpo de voluntarios que me hace esta función así que esos planes estratégicos y operacionales también pueden contener esos programas de voluntariado algunos más detallados que otros pero los tienen y ese plan de comunicación he visto también los voluntarios que forman parte de campañas de medios de las organizaciones ya sea radio televisión redes sociales donde hay unos relevos hay unos relevos que claro estamos utilizando tu imagen estamos utilizando tal vez tu testimonial para que puedan presentarte y hables de lo que hace esta organización en el servicio comunitario de manera que otras personas puedan conocer qué es lo que hacen las organizaciones y las monitorías las monitorías en esos programas de voluntariado que como estaba diciendo al principio esa documentación es sumamente importante porque al momento de una monitoría se puede mostrar la existencia de ese cuerpo de voluntarios la existencia de todos los programas que se realizaron a través de los voluntarios de cuáles fueron esas actividades de qué se logró y cuál es la diferencia porque muchos de ellos buscan ese pareo de fondo de que tal vez hice estas horas de voluntariado que me equivalen a tendría tantos recursos humanos si los fuera a pagar en un salario pues entonces tu organización pues cuánto me podría dar para nosotros también poder tener este otro tipo de recursos para ayudar a la comunidad muy bien así que esos son los programas de voluntariado que se dan en el tercer sector y aquí les traje algunos ejemplos de organizaciones les puse la referencia al final de que ahora mismo están utilizando muchas organizaciones sin fines de lucro colocar en sus páginas el reclutamiento de voluntarios vemos aquí a la Cruz Roja sea un voluntario en para la naturaleza que se dedica a lo que es el ambiente etcétera sea un voluntario y tengo por aquí el movimiento para el alcance de la vida independiente de Mavi que recientemente me envió un correo electrónico de todas las áreas que nosotros podemos como profesionales aportar a lo que es las instituciones sin fines de lucro tengo la fundación por aquí Roland McDonald también tiene una sección dentro de su página web del voluntario a qué se dedica qué es lo que están buscando así que si ustedes hacen una búsqueda sencilla pueden ver diferentes organizaciones que también tienen en sus redes sus programas de voluntariado y con una información básica se comunican con ustedes nos preparamos a divulgar una vez nosotros hemos ofrecido nuestro servicio voluntario en una organización de acción social tenemos que también ser parte de esa divulgación de todo lo bueno que hacen para nuestro país para nuestras comunidades y reconocer cuál es el propósito de esas tareas que estuve realizando pasa mucho que cuando vamos a ofrecer el servicio voluntario no saben cuál es el resultado último de esa labor así que es importante que cuando estemos trabajando con una organización de acción de lucro esto que estoy haciendo finalmente va a ayudar a que para que ustedes lo comprendan y así mismo lo puedan divulgar a otros ese propósito participación en los proyectos que yo pueda decir mira participé en tal actividad desarrollé tal proyecto en tal organización así que es importante que conozcan cuál es esa participación la tengan escrita la puedan tener documentación para que en el momento de divulgar ya sea hasta nuestros familiares podamos decir a qué se dedica esa organización y cómo nosotros podemos trabajar ahí la misión sabemos que cuando estamos en un desarrollo profesional siempre se nos dice miren aprendanse de memoria las misiones ¿por qué? porque ahí trae lo que es la médula de a qué se dedica cuál fue ese junte de un fundador que dijo vamos a hacer esta misión aquí hay una causa vamos a perseguir esto vamos a ayudar a estas comunidades así que cuál es esa misión conocerla saber qué es lo que hacemos cómo nos desarrollamos de manera que podamos aportar y divulgar también y también como les decía al principio ese resumen que pueda tener esa información básica tal vez una línea lo vamos a ver ya mismito tal vez una línea de a qué se dedica esa organización para que en momentos si ayude a varias si he estado envuelta en este proceso de lo que es el voluntariado en el momento de una entrevista nosotros podamos decir pues mira esta organización se dedica a esto y mi participación fue tal 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 así que podamos dar información clara y precisa de cómo estuvimos trabajando en esa organización y créanme eso le da un valor añade valor a su resumen añade valor a su portfolio así que coloquenlo no tengan miedo en colocar eso nos movemos a lo que son organizaciones estudiantiles asociaciones estudiantiles en nuestro caso nosotros podemos ver diferentes beneficios y cuál es ese desarrollo que nosotros trabajamos como organización estudiantil las asociaciones estudiantiles también son un proyecto voluntario donde hay unos requisitos y en cada una de sus universidades ustedes pueden acercarse a las oficinas correspondientes y ver cuáles son esos requisitos que hay para yo pertenecer a una organización estudiantil y mantener una vez yo entro mantener esos requisitos saber que soy ejemplo saber que soy modelo a otros estudiantes saber que estoy en un momento donde los otros estudiantes pueden venir donde mí y decirme mira nosotros quisiéramos hacer esta actividad quisiéramos contribuir nos hace falta trabajar esto otro así que esos requisitos que se puedan trabajar y compartir dentro de lo que es toda la experiencia universitaria de igual forma te da oportunidad a comprender mejor lo que es la vida universitaria ver que mira de qué manera es que operan las universidades cuál es el trabajo que se da cuáles proyectos tienen con miras a qué y a dónde se dirige así que las asociaciones están un poquito más de cerca en lo que es la comprensión de esa vida universitaria y claro te ayuda a desarrollarte dentro de lo que es tu programa académico potencia tu liderato eso es intrínseco de lo que es las asociaciones estudiantiles las organizaciones realmente las organizaciones ofrecen muchos talleres te dan la oportunidad de participar de actividades así que ese liderato se va desarrollando en ese proceso adquiere destrezas adicionales en esas actividades te permiten colaborar en muchas actividades de las mismas universidades así que es importante que se dirijan a ellos y la presencia en el campus los estudiantes que están relacionados a una organización estudiantil y están reconocidos y expuestos los demás estudiantes van a reconocer a dónde es que me voy a dirigir me gustaría yo también ser miembro me gustaría yo también ser parte unirme a lo que ellos están haciendo así que te da esa presencia en el campo en el campus universitario contacto con la administración en muchas de estas organizaciones estudiantiles tienes la oportunidad de participar en conjunto a los ejecutivos ya sea los rectores decanos directores de las diferentes áreas donde tienes esa oportunidad de expresarte de presentar tus necesidades de presentar tus ideas y puedes ser escuchados a través de ser la voz de esa organización y de ese grupo exploración profesional yo le digo a mis estudiantes que hay veces que nos llama la atención algo que nos dio el profesor en clase algún área que despierta mi interés profesional y yo le puedo decir a esta organización de estudiantes mira tal vez me gustaría que trajera que trajera un área que trajera un recurso donde me hablara pues de las de las empresas de las pequeñas empresas cómo se está trabajando eso así que nos da un marco más allá de lo que es la sala de clase y nos lleva a otro nivel y el apoderamiento de la profesión le digo también a nuestros estudiantes que nosotros debemos amar nuestra profesión a donde nos dirigimos tener esa meta esa aspiración que si un momento dado yo estudié un asociado me voy a mover a un bachillerato que si terminé mi bachillerato me voy a la maestría y así sigo trabajando lo que son mi desarrollo profesional y puedo ver diferentes áreas de que tal vez en la administración de empresas si nosotros tenemos el área por ejemplo de contabilidad no solamente es CPA también tengo el área de auditoría y tengo otros tipos de áreas donde yo me puedo desarrollar como profesional y esa oportunidad la pueden ver dentro de las organizaciones estudiantiles así que estas organizaciones son también parte de ese tiempo voluntario que ofrecen los estudiantes para no solamente desarrollarse como líderes sino también aportar a las universidades y a los diferentes cuerpos también están las organizaciones profesionales asociaciones profesionales en nuestro país nosotros tenemos varias pero también por nuestra relación también podemos ser parte de organizaciones en los Estados Unidos para colaborar también y nutriendo hacemos un buen networking un networking con diferentes profesionales del área donde se pueden establecer negocios donde se pueden establecer relaciones relaciones tal vez de alianza para continuar lo que nosotros estamos haciendo como profesional definitivamente una buena educación continua a través de lo que son este las la educación continua en estas organizaciones profesionales nosotros podemos tener talleres podemos tener diferentes certificaciones para aquellas áreas que desconocemos que tal vez nosotros queremos mejorar las podemos realizar ahora mismo con esta situación pandémica podemos ver que muchos profesionales se han tenido que desarrollar en lo que son las comunicaciones a través de plataformas como lo que son Microsoft Teams etcétera y entonces pueden desarrollarse en otras áreas muchas organizaciones profesionales ofrecen talleres como parte de sus beneficios de membresía posicionamiento lo mismo posicionamiento lo mismo que les decía ahorita del área de las organizaciones estudiantiles lo puedo hablar de las organizaciones profesionales si nosotros tenemos candidatos en términos laborales y tienen dos candidatos con la misma formación ese posicionamiento de que ustedes están perteneciendo a una organización profesional que te da otro tipo de beneficios y que tú también aportas tal vez en tu exposición como tallerista como conferenciante te ayuda a un posicionamiento profesional de igual forma la aportación profesional que puedes hacer muchas de estas organizaciones profesionales van dirigidas al servicio comunitario a que también como profesionales cuál es nuestra aportación cívica cuál es nuestra aportación social así que como como profesionales también tenemos una aportación que podemos dar a nuestro país a nuestra comunidad a nuestra región estas organizaciones nosotros las podemos plasmar también en el resumen les decía ahorita que luego de que ustedes hablen lo que es esa experiencia laboral hablen de lo que son la la experiencia del voluntariado también pueden mencionar esas otras organizaciones donde ustedes pertenecen tal vez como directivas o miembros como tal sería excelente que participaran también de la de las directivas y me encanta cuando un estudiante me dice mira yo quiero ser ser relacionista público así que excelente esa aportación que yo pude dar en esa organización la voy la voy a enfatizar la voy a enfatizar en ese resumen para que se vea en qué eventos participé en qué actividades participé recuerden mantener en mute sus micrófonos por favor gracias adelante que el proyecto propuse que propuesta propuse todo eso es interesante desglosarla en un resumen porque habla de ti y habla de esas otras características que tienes como profesional así que tengo aquí un ejemplo de las organizaciones como desglosarla en tu resumen tenemos por ejemplo si pertenece a la asociación de enfermería del 2020 al presente cuál es ese bracket de tiempo que estuve qué función estuve allí en el caso podemos colocar en el caso podemos poner se escucha una interferencia si hay alguien que tiene el micrófono abierto y tenemos más de 400 participantes por favor mantengan sus micrófonos en mute porque en lo que los identificamos y los ponemos pues interrumpen así que gracias adelante gracias entonces podemos colocar mi participación dentro de esta organización en este caso les coloco aquí relacionista público y vamos a desglosar en varios puntitos que yo hice allí en esa asociación pues mira recopilé fotos digitales como relacionista público de las actividades preparé promociones de eventos divulgué los trabunes de edictos pero también tuvo unas participaciones especiales en tales eventos que si una campaña comunitaria de ayuda al hogar de envejecientes que si una actividad que se llamó Caminata por la Paz venta para donativos actividades sin fines de lucro you name it así que en ese espacio ustedes pueden escribir cuál fue mi participación activa en esa asociación de manera que alguien que lo lea pueda decir pero mira esta persona mira no solamente tiene una formación académica oficial sino que también ha participado de esta organización y aquí les traigo también parte de lo que hablé al principio cuando vamos como voluntarios a una institución sin fines de lucro también lo podemos colocar aquí en las organizaciones si no es que lo quieren colocar como una experiencia profesional volunteer experience lo pueden colocar acá como lo que es instituciones sin fines de lucro y colocan el nombre de esa institución en qué periodo estuve trabajando laborando con ellos como voluntario y lo que les decía ahorita colocar una una oración de a qué se dedica esa organización por ejemplo una organización dedicada a la conservación de la cultura así que le da una oportunidad a esa persona que está leyendo el resumen y decir pues mira esta persona trabajó como voluntario en esa organización sin fines de lucro y también esos bullets que estuve trabajando ahí que hice allí pues mira trabajé como inscripciones para eventos especiales eso dice mucho de ti un apoyo a la organización del lugar designado para el evento así que en alguna actividad pues me dijeron que fuera apoyo en esta área atención de llamadas de información estilo por center donde estuve tal vez diciéndole a los estudiantes una información de alguna actividad promover algún servicio así que lo podemos desglosar y esa parte donde nosotros estuvimos participando de eventos actividades remarcar al final diciendo participé en tal gana benéfica en una actividad que se llamó recorrido por puerto rico por darles un ejemplo así que es la oportunidad de ustedes también decir un poquito más de usted en ese resumen y de esas organizaciones profesionales organizaciones estudiantiles que también participaron así que es bueno también colocarlos ahí recapitulamos hablamos de lo que del que y el cómo del voluntariado cuál es esa importancia de cómo nosotros podemos hacer esa labor de que no solamente se define como que tal vez hice una labor específica sino que va desde lo informal hasta lo formal puede ser parte de una junta de directores como puede ser parte de ese servicio directo a lo que son los participantes ese servicio directo cómo es la formalidad si hay una entrevista si hay una norma conocerla cómo es esa divulgación la importancia del voluntariado que realmente cuál es la aportación que nosotros hacemos cómo nosotros nos vamos en ese proceso desarrollándonos como líderes esos beneficios que adquirimos a ser parte del cuerpo de voluntarios lo que es el tercer sector una maravilla participar de organizaciones en años anteriores trabajé con Fundación Comunitaria de Puerto Rico una organización excelente con más de 35 años de historia aquí en Puerto Rico y vi cientos de organizaciones bonafide haciendo tantas cosas hermosas por nuestro país que realmente lo que lo que tienen es nuestra admiración por tanto trabajo que hacen y tanta aportación que hacen a nuestro país las asociaciones y organizaciones estudiantiles lo bueno que es participar de eso conocer nuestro campo universitario desarrollarnos como estudiantes de igual forma esas organizaciones profesionales cómo añaden valor a nuestra profesión cómo nosotros también podemos aportar a las comunidades a través de organizaciones profesionales y por último lo que es el resumen que también todo esto que hablamos cómo lo podemos desglosar en ese resumen para que también nosotros nos sirva en una oportunidad de laborar para que hable un poquito más de nosotros a través de ese resumen y ese portfolio recuerda los voluntarios no reciben paga no porque sean inservibles sino porque son impalables y me encantó esta cita porque realmente hay algo valioso de los voluntarios en ofrecer de sí para el desarrollo de la comunidad y eso es excelente así que gracias les dejé por ahí una referencia lo van a tener en lo que tienen por ahí que Karen les coloca y gracias a todos por su atención excelente muchas gracias disculpa que he estado aquí porque ese chat está súper súper activo recuerden jóvenes que los que pidieron las claves les llega ya sea de mí o de Karen en un chat privado porque cada institución tiene su clave y pues tratamos de mantener eso que todo el mundo utilice cuando van a la página del Estudio en Placita donde está el Peterson Test Prep el enlace o el Peterson Career Prep dependiendo cuál le interesa cuando hacen clic ahí van a ver el listado de las instituciones por Estados Unidos Puerto Rico e Internacional y ahí pues presionan el nombre de su institución y ponen la clave que le dimos y ya están automáticamente en la base de datos los que pertenecen a instituciones que no son miembros activos de HEDS no se preocupen que le dimos una clave presionando en el nombre de HEDS temporera en lo que logramos que su institución se active para que no limitarlo en el uso así que pueden participar estuvo excelente Yolanda todo el mundo aquí en el chat no sé si tienes acceso a verlo está poniendo que muchas gracias excelente conferencia alguna duda pregunta este es el momento pueden activar organizadamente uno a la vez su micrófono porque pueden darle un mute ya vimos que funciona porque varios sin querer le dieron un mute y se escuchó lo que estaba pasando de su lado así que en confianza pueden activar el micrófono este es el momento o poner su pregunta en el chat que con mucho gusto lo leemos ya saca Karen o esta servidora en lo que vemos que la gente se activa haciendo preguntas que entiendo que el tema estuvo súper muy bien explicado queremos recordarles que por favor accedan al enlace donde que se está poniendo en el chat para llenar la forma para poder recibir el certificado ahí hay tres enlaces el primero es el del certificado aquí también Stephanie está poniendo el barcode si prefieren ir directamente con la cámara en el celular y apuntar o le toman una foto si están viéndonos desde el celular y luego entonces les permite entrar a la forma por favor para que puedan recibir el certificado porque si lo piden luego de que nosotros lo enviemos tienen que esperar pacientemente por el certificado porque no están en agenda y hay que buscar un hueco donde se puedan enviar entonces uno a uno que es mucho más difícil que si lo llenan la forma y les llega todo a la vez de una forma automatizada en las próximas semanas siempre de no la semana que viene tenemos un evento bien importante más la reunión de la junta así que si no se puede la semana que viene sería la próxima que le estaría llegando el certificado no sé si viste Yolanda que tuvimos en un momento más de 415 participantes ahora ya algunos se están excusando porque tienen clases o reuniones porque tenemos de todo pero estamos viendo en el chat que todo el mundo está dando las gracias por la información aún siguen viendo las claves acuérdense que las claves le llegan de forma privada y si no logró conseguir la clave pueden enviarnos un email a info at heads.org porque recuerden que una vez nos vamos el chat no se guarda info a heads.org y ahí entonces con un email le damos reply con su clave ¿ok? Preguntas dudas este es el momento Sí adelante ¿en dónde es el chat privado que se va a enviar el código? Mi amor cuando tú entras se supone que se activa en todos los chats y tú cuando vas hay una flechita abajo del chat y ahí te dice la chat que ve todo el mundo y entonces se supone que a ti te llega un mensaje privado tienes que tener un mensajito abajo verifica y entonces sí adelante si no nos enviamos un comentario en primer lugar muchas felicidades por la gestión para realizar este webinar y también a la profesora por la excelente ponencia este en especial este la parte que hablaba de colocar en el resumen yo creo que a veces uno lo deja fuera uno le da esa formalidad como uno le da a un empleo que uno haya tenido de manera remunerada y también otra cosa es que un ejemplo en mi caso yo soy una estudiante internacional que vive en República Dominicana perdón que soy Dominicana pero vivo aquí en Puerto Rico entonces como las leyes migratorias no nos permiten trabajar una excelente experiencia de una excelente forma de experiencia es el voluntariado porque no podemos trabajar verdad por lo menos ha sido mi experiencia no solo en Puerto Rico sino también en República Dominicana de que lo que yo sé dando talleres organizando este ha sido sumamente bueno para que en el futuro cuando ya yo pueda tener la oportunidad de trabajar formalmente tener esas experiencias acumuladas y como usted decía aunque uno no lo espera porque por lo menos en mi caso uno lo hace voluntariamente porque uno lo siente uno le nace pero el networking sale aunque uno no lo quiera y yo creo que esa paz que uno siente de ayudar a otros pero al final también uno se ayuda a uno mismo así que nada gracias y buenos días gracias Sara si hay una pregunta también de Lourdes que donde habrá un listado de instituciones sin fines de lucro que se pueda realizar servicio comunitario creo que lo tocaste pero si quieres repetirlo si Lourdes al final de la presentación les coloco el directorio de organizaciones sin fines de lucro que está en la web de hecho si entras a Google puedes escribir directorio de organizaciones sin fines de lucro y te va a aparecer ok entonces en Novi Epomales de Ana Gemende me está preguntando que para qué son las claves de acceso parece que no entraste cuando dimos la introducción te explico esas claves de acceso son para las bases de datos que están en el website de HEDS bajo Student Placita en el Student Placita verdad de HEDS ahí vas a ver todos los servicios son abiertos y gratuitos pero hay dos bases de datos que es la Peterson Test Spread y Peterson Career Spread que tienes que seguir las instrucciones para poder entrar y se explican en cada página y entonces la clave es para que vayas al listado de las instituciones busques a Ana Gemende y ahí cuando presionas te pide una clave para entrar porque aunque es gratuito es un servicio son los únicos dos servicios exclusivos para nuestras instituciones miembros y ahí pones la clave que estamos dando así que para eso son las claves una vez tengas la clave automáticamente entra y puedes disfrutar de buscar becas preparar resumés buscar empleo practicar exámenes como el GRE el ELSAT para leyes ENCAD para medicina son los mismos exámenes viejos que se ponen ahí para darle la experiencia al estudiante y la base de datos te da los resultados de esa práctica de examen que hiciste para que veas cómo vas para cuando tomes el examen real salgas mejor y también tiene la guía de estudio para esos exámenes también tiene el DAT tiene el ENCLEX para enfermería tiene más de 100 exámenes te invitamos a que entres a la base de datos si no les da tiempo ahora porque ya son más de las 11 y ya no queremos abusar del tiempo de Yolanda ni de los demás pueden enviarnos un email a info aroba heads punto rg para más información les recuerdo que tanto Yolanda cuando termine si nos envías por email a mí y a Stephanie o a mí y a Karen la presentación en pdf porque cuando bajemos descarguemos nuestra grabación vamos a poner en la misma página donde se registraron bajo past webinars van a ver el enlace a la grabación si quieren volver a disfrutar de esto o compartirlo con alguien que no pudo estar presente y van a ver también el enlace a la presentación que la pueden descargar en pdf para que ahí vean repasen vean el repositorio al final que ya dice las referencias de las diferentes organizaciones sin fines de lucro ¿alguna duda o pregunta final? Yolanda algo que quieras ah Karen los estudiantes de Ana Gemende de Recinto de Carolina me informa su directora Mirna Flores de que se comuniquen con ella ya está por ahí conectadita que ella le va a dar toda la información y su clave de acceso referente a la presentación de Yolanda me parece que ella ya no los envió así que lo manejamos yo sé que estamos en 20 cosas esta semana hay un montón de personas que aún están solicitando su clave de acceso por favor si cuando se acabe este webinar no lo hemos podido enviar pueden solicitarla en info arroba heads h-e-t-s punto o-r-g info arroba heads punto o-r-g y con mucho gusto les vamos a enviar toda la información que ustedes necesitan si este stefani si puedes poner el email o karen ahí a donde solicitarlo y yo creo que eso sería todo gracias tuvimos muchos más de 400 ya nos ya están bajando porque se están retirando pero gracias nuevamente creo que arrancamos con el pie derecho y gracias Yolanda por excelente presentación así que los esperamos en febrero el 25 que es el próximo webinar enfocado a estudiantes pero abierto a facultad y administradores y también los que son facultad y administradores la semana que viene 3 y 4 tenemos el best practices showcase que los que quieran participar y conocer los proyectos innovadores de otras instituciones tanto locales como de Estados Unidos pues están invitados el costo es bien módico pueden entrar para que vean el registro pueden ir tanto presencialmente va a ser en las facilidades de la Universidad Interamericana recinto metro en CUPAY o se pueden conectar virtual porque todo lo que va a estar pasando allí se va a transmitir en vivo y obviamente el costo virtual es mucho más económico pueden optar por una vez vean el programa pueden optar por participar un solo día el día que más les interese o si son los dos días pues tienen un precio redondo así que nos dejan saber y cualquier duda nuevamente pueden enviar mensaje a info aroba heads punto o rg recuerden pedir el certificado y recuerden llenar la hoja de evaluación que les va a llegar por correo electrónico a todos los que participaron verdad y se registraron para este webinar muchas gracias Yolanda gracias Kevin Stephanie y el staff y allá en la oficina gracias a todos así que nos mantenemos en contacto y estamos para servirles que tengan excelente día y hasta la próxima cuídense mucho y para y para Gracias.